Nos encontramos en el Ágora del Centervil del Instituto Politécnico Nacional. Nos acompañan maestros de la sección 30 de Tamaulipas. ¿Nos podrían platicar un poco de la experiencia y de qué se trató la ponencia que dieron el día de hoy? Lo que hicimos fue presentar un libro que desarrollamos sobre la investigación de qué desarrollan en Tamaulipas los académicos de las instituciones de educación superior. ¿Y nos podrían platicar un poco de la experiencia al momento de desarrollar este libro? ¿Cuáles fueron todas sus vivencias? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cómo fue la investigación que tuvieron que hacer para poder recabar toda esta información? El trabajo de investigación es un trabajo arduo. Agradecemos a todas las instituciones que nos brindaron la información para hacer este trabajo que muestra una radiografía de la investigación educativa realizada en un periodo del 2012 al 2020 en las instituciones de educación superior en el estado de Tamaulipas. Muchas gracias, muy interesante lo que es el libro y esperamos verlos pronto a ustedes. Los invitamos aquí al Ágora del CENTE. Hay muchas actividades por realizar aún. Muchas gracias. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023. Palabra de Maestro. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo. CENTE.